Tengo un nudo en la garganta Quiero hacer latir más fuerte mi corazón El deseo ya no va a estar Y quisiera hacerte una invitación Espero no me digas que no En mi habitación, haciendo el amor Recorriendo todo tu cuerpo Hasta que no olvides mi nombre y tú En mi habitación, a solas los dos Recorrerte poco a poco No me digas que no Hoy en mi vida quiero que recuerdes La noche de verano que juntas pasamos Y el cielo estrechado para ti y nuestros cuerpos Que siguen de lo nuestro algo tan sagrado En esa gran noche tú a mí te entregaste Con recuerdos que hoy día quieres negarte Permíteme contarte que es de mi corazón Tú tienes tu parte amor 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 Que te pide vuelve por favor Tú en mi habitación En mi habitación, haciendo el amor No me digas que no No me digas que esa noche sola Sintiendo las olas Porque te gusta en la mar Tú tienes tu cuerpo en tu cuerpo Tú tienes tu cara y estás diciendo que querías pecar Mis manos en un sitio que te hacen temblar Pero vente conmigo No me importa si besarte sea un delito, oh, sea un delito, oh, oh Vente conmigo, que yo quiero escribir mi historia contigo, oh, solo contigo, oh, oh Tú tienes tú para ti amor, tú tienes tú para ti amor Tú tienes tú para ti amor, que te pide vuelve por favor En mi habitación, haciendo el amor Recorriendo todo tu cuerpo Hasta que no olvides mi nombre y tú Y mi habitación A solas los dos Recorrerte poco a poco No me digas que no Ah, mamacita Tú ya nos conoces, mi amor Es Pepe Bueno Y el Pretty Boy El Daddy Boy, baby Kevin Amy G, Chana y Genio Good Boys, my big Atlantic Music Man Sabes que me muere Que tenemos una invitación Para ser tu amor Ay, ay, ay Y aquí está otra vez ella Es que me gusta tanto Me fascina esa mujer Es más Si me mira Le hablo Que me mire Que me mire No existe amor perfecto Empiezo a pensar Que esto del amor Es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes De todas las veces Que te hice Mía Y todavía me exiges Te olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Que todas tus caricias Me subes Me subes Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas Con tanta ternura Y con tanta dulzura Te hubieras sido antes? Y así ya no tendría Estas ganas De buscarte ¡Pipe bueno! ¡Ay, ay, ay! Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras sido antes No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas Con tanta ternura? Y con tanta dulzura Te hubieras sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De matarme Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Por qué tenías que fallar cuando más necesitaba de tu amor? Cuando todo me salía mal, llegas tú con un disparo al corazón Si eras mi apoyo, me fallo de lágrimas Y hoy prometo no volver a enamorar Renunció al amor, Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renunció al amor, Cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón ¡Pipe bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mi corazón herido está, agonizando ya le cuesta palpitar Lo humillaste, lo trataste mal Y me duele tenerte que terminar Si eras mi apoyo, me fallo de lágrimas Y hoy prometo no volver a enamorar Renunció al amor, Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renunció al amor, Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renunció al amor, Cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón Que me traigan guaró Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido A no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore La neta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Con este bebé Que me traigan guaró Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla, cabrón Y que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen Papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Por este bebé Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quiere volver No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte rosas Mi vida voy a confesarte Preciosa que si tú me besas Yo pierdo La razón Tú me vuelves loco, loco, loco La tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso Te adueñas De mí Tú me mates con esa mirada Me tienes con cada palabra Que dices con cada segundo Que paso Junto a ti Sientes ser a un Don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu amante Soy tu fiel amigo Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes Jamás Soy el perro que sigue tus pasos Él Bendigo que con solo un beso se Convierte en mucho más que eso Convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás te diga mentiras Voy a regalarte un cofre Pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenerte a ti cada día Vida mía Vida mía Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso Te adueñas De mí Tú me matas con esa mirada Me tienes con cada palabra Que dices con cada segundo Que paso Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu amante Soy tu fiel amigo Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes Jamás Soy el perro que sigue tus pasos Él Bendigo que con solo un beso se Convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño De ti Él te da su amor Tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre No es lo que aparenta ser Y es tan sincero Contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo Que no dejas de querer Y tú serás la cinderela Él El tanto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor Y tu dilema Y al igual que las novelas Soy el malo Como una virtud Él no entiende el procedimiento Cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil Que te eleva hasta el exceso Y ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoras de él Y no tienes la táctica Adecuada Para arrancarme de tu pecho Y yo que te fallé Hace mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte Cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los modales Ni seré fiel Si tú deliras Fue el malo Que te iré y salva fiel ¡Ay, amor! ¡Adi! Tú serás la cinderela En el tonto que da pena Y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que las novelas Soy el malo con una virtud Él no entiende el procedimiento Cuando hay como darte un beso Y yo en cambio encuentro El punto débil Que te eleva hasta el exceso Y ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoraste Y no tiene la táctica adecuada Pa' arrancarme de tu pecho Tío que te fallé a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte Cómo te conquisté Que anote mis truquitos en papel No bastan los modales Ni ser infiel Si tú deliras por el malo Que te eriza la piel No sé qué siento al verte a ti Que me confundí al respirar Siento deseos de no sentir Toda esa rabia que me da Al ver qué pasas Cerquita a mí como si no me conocieras Pensar que anoche entre mis brazos Tú juraste Que no habría vida Si no estabas junto a mí Quiero cerrar este capítulo en mi vida Te di mi amor y a cambio recibí tristezas No soy de piedra Y si ahora lloro no me hace menos hombre Con llanto el tiempo sé que borrará tu nombre Tu absurda historia pronto llegará al final No, no voy a morir Algún día vuelvo a ser feliz Y lo aseguro No, no voy a morir Sé que muy pronto encontraré a alguien Que me sepa amar No, no voy a morir Aunque tu amor me dé queridas en el alma No, no voy a morir No, no voy a morir Cuando tú quieras regresar No me vas a encontrar No, no No me encontrarás No, 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 no No, no No, 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 no Pero no te preocupes Dime bueno Que muchas llegan Y pocas quedan ¡Adiós! Herido Herido quedó un corazón Que palpitaba por tu amor Hoy no puedo ni respirar Siento que me voy a estallar Hasta en el aire Quedo impregnado el dulce néctar De tus besos Besos que por poquito Me arrancan la vida Besos cargados de ponzoña y de dolor No, no voy a morir Algún día vuelvo a ser feliz Te lo aseguro No, no voy a morir Sé que muy pronto encontraré Alguien que me sepa amar No, no voy a morir Aunque tu amor me dé queridas en el alma No, no voy a morir Cuando tu quieras regresar No me vas a encontrar No, no No me encontrarás No, 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 no No, 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 no Pipe bueno Ya No, no, no Pasa bordo Hoy me duele decir Lo que me está pasando Le di mi corazón Y me estaba engañando Amigo mío Amigo mío te lo dije Pero te fuiste por el camino de la botella Para olvidarte de ella Y con un trago de tequila Yo pude curar las heridas Y con un aguardiente La saco de mi mente Que el whisky ayuda y es mentira Conoces todas las cantinas Y entre más aguardiente Ella está más presente Dime cómo hago Para olvidarme de ella Si ya estoy que la llamo ¿Por qué no me dejas? No seas tan malos tragos No tomes más cerveza Mejor sigue la fiesta Buscarte otra más bella Me parece que se ha vuelto imposible Sacarla de mi cabeza Aparentar que no me interesa Queriendo con botella Hasta ahogar esta tristeza Hoy me emborracho Y esto apenas se empieza La fiesta sigue Botellas, pide Porque ella vive En la tierra del olvide Carlos, vive Beber hasta que el hombre Se te olvide Ay, dime cómo hago Para olvidarme de ella Si ya estoy que la llamo ¿Por qué no me dejas? No seas tan malos tragos No tomes más cerveza Mejor sigue la fiesta Buscarte otra más bella Cuando un amor se va Se va, se va, se fue Para mí es muy fácil de decir Para ti es difícil entender Que un amor se va Se va, se va, se fue Lo mejor es dejarla ir Y aceptar que me tocó perder Hoy me duele decir Lo que me está pasando Le di mi corazón Y me estaba engañando Amigo mío te lo dije Pero te fuiste por el camino de la botella Para olvidarte de ella Y con un trago de tequila Yo pude curar las heridas Y con un aguardiente La saco de mi mente Que el whisky ayuda y es mentira Conoces todas las cantinas Y entre más aguardiente Ella está más presente Ay, dime cómo hago Para olvidarme de ella Si ya estoy que la llamo ¿Tú por qué no me dejas? No seas tan malos tragos No tomes más cerveza Mejor sigue la fiesta Buscarte otra más bella No hay nada como un aguardiente Para clamar las penas Ay, ay, ay Love Music ¿Por qué juegas conmigo? Y es fácil decir no Cuando el amor ya no se siente ¿Por qué haces que mi mente Se enferme con amarte Y me sienta como un juguete? ¿Por qué no te decides De una vez por todas Y así dejas tanta vuelta Dime qué tanto inventas Si aquel que tanto piensa Al dar vueltas Se lamenta Dime si en realidad serás de mí O no me hago esperanzas Con tu amor Dime qué tanto sientes tú por mí No quiero sufrir más No sin razón ¿O te parece poco que te quiero? ¿O te parece poco que te amo? ¿O te parece poco que te pienso? ¿O te parece poco que te extraño? ¿O te parece poco que en la luna La bajé para adornar tu pelo? Que gracias a Dios soy mi fortuna Eres tú sabes cuánto te quiero ¿O te parece poco? ¿O te parece poco? ¿Por qué jugas conmigo? ¿Acaso te divierte que yo viva en desespero? Y aunque estoy vivo muero Sintiendo tanto frío Y tú me negas de fuego ¿Por qué? ¿Por qué no te decir? ¿Es de una vez por todas? ¿Si así dejas? Tanta vuelta Dime qué tanto inventas Si aquel que tanto piensa Al dar vueltas Se lamenta Dime si en realidad serás de mi o no me hago esperanzas con tu amor Dime que tanto sientes tu por mi, no quiero sufrir mas no sin razón Te parece poco que te quiero, te parece poco que te amo Te parece poco que te pienso, te parece poco que te extraño Te parece poco que en la luna la bajé para adornar tu pelo Que gracias a Dios soy mi fortuna, eres tu sabes cuanto te quiero Te parece poco que en mis sueños siempre tu seas mi luz, seas mi pasión O te parece poco que te quiero, te parece poco que te amo Te parece poco que te pienso, te parece poco que te extraño O te parece poco que en la luna la bajé para adornar tu pelo Que gracias a Dios soy mi fortuna, eres tu sabes cuanto te quiero Te parece poco, te parece poco Te parece poco Te parece poco Cometí un error Al dejarte ir Cometí un error Cometí un error Y hoy siento morir Cometí un error Y vengo ante ti Y vengo ante ti Pidiendo perdón Y humillo ante ti Pues no te olvido amor Perdóname Perdóname porque te estoy necesitando Perdóname por haber sido tan intrato Pues yo sin ti no sé vivir Es tan intenso mi dolor Que si no vuelves yo me muero por tu amor Quíreme, 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 te lo suplico Y quíreme, te necesito Déjame amarte y besarte Dame otra oportunidad Y te prometo que no te arrepentirás Que loco fui Y ciego también Tenías la razón Lastimé tu querer Y hoy que te perdí Grandiosa mujer Me humillo ante ti Acérdame otra vez Perdóname porque te estoy necesitando Perdóname por haber sido tan ingrato Pues yo sin ti no sé vivir Es tan intenso mi dolor Que si no vuelves yo me muero por tu amor Quíreme, 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 te lo suplico Quíreme, 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 te lo suplico Y quiéreme, te necesito, déjame amarte y besarte, dame otra oportunidad y te prometo que no te arrepentirás Y te prometo que no te arrepentirás Dime tú que ganas acostada en la cama llorándole a una idiota que no supo cuidar de tu amor Dime por favor si vives sufriendo y pagando las cuentas con tu corazón Sabes que no es justo que cargues el peso de su error en tu mirada Se nota la desilusión y es por su traición que hoy alzas la copa te olvidas de todo y no eres el cabrón Y si tal vez me vieras una noche alguna vez un whisky de tu boca como ves Daría cualquier cosa la piedra más preciosa por ser el dueño de tu desnudez Y así suena Dime que ya lo olvidaste Que por él no sientes nada Que tienes a alguien nuevo y que Tú ya estás enamorada Dime que te tocó como él nunca te tocó Dice lo de una vez de frente pa' que sepa que tienes tus planes conmigo Que no se ha metido Que ya tú no lo quieres ni siquiera como amigo Que ya se fue de tu mente y que con copas de aguardiente por completo ya borraste de tu vida su amor Y si tal vez me vieras una noche alguna vez un whisky de tu boca como ves Daría cualquier cosa la piedra más preciosa por ser el dueño de tu desnudez Sabes que no es justo que no es justo que cargues el peso de su error en tu mirada Ya nota la desilusión Y es por su traición Que un alzas la copa Te olvidas de todo y muere ese cabrón Se cansó de esperar acostada en la cama Y llegué muy tarde y a ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Porque ella necesita Que duerma en su cama Que llene en su mesa Que sueñe en su almohada Porque ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la besa Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama Se cansó de inventar De jugar De jugar siempre sola De frotarse la piel Pura y la besa Pura y mojada Pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas No se queda con ganas No se queda con ganas No se queda con ganas Porque ella necesita Ella necesita Que duerma en su cama Que llene en su mesa Que sueñe en su almohada Porque ella necesita Que suba en su cuerpo Me mueva y la besa Se muere de ganas Se cansó de esperar Recostada en la cama LaB Ay, ay, ay Dipe Bueno Sé que muy probablemente te malentendí Y no fue mi culpa, si de mí se trata, suelo ser así ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Comprendo que en este momento ni me quieres ver Pero entiéndeme que ha sido mucho el tiempo en el que yo callé Discúlpame, me ilusioné, me ilusioné Por eso te voy a llamar Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero Y te escribo, el corazón está primero Y no me importa ya, si no me quieres más No puedo disimular Porque te amo, yo te amo y es sincero Que me toque un sonido y no es todo el menos Ya sabes la verdad, que tú eres mi verdad Dame una oportunidad Nunca fui parte del plan de sentirme ajeno a ti De mi corazón me queda la mitad, pues la otra te la di No hay nada que hablar, me conoces de más Y me voy a rendir No, 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 hoy me duele la amistad que sirves hacia mí No sirve de nada ser tu confidente y a la vez fingir Que no me interesas, por qué no me besas Te quiero sentir Por eso te voy a llamar Porque te quiero, yo te quiero, yo te quiero Y antes que el corazón está primero Y no me importa ya, si no me quieres más Y no puedo disimular Porque te quiero, yo te quiero, yo te amo y es sincero Y que me toque arrodillarnos y no es todo el menos Ya sabes la verdad, que tú eres mi verdad Dame una oportunidad Mi amor, mamacita, esto es Mi perbueno, FC Entertainment Lo que sea que me quite esta amargura Todo lo que diga me importa un pepino Eh, tuve rey Pleasure boys El parcero de Melo más fuerte que tenga Soy capaz de cometer una locura No que sea que me quite esta amargura Todo lo que diga me importa un pepino Porque estoy vivo, yo he mentido Amigo, es uno de los mismos, por favor Cuando yo me enteré de tus andanzas necias Estaba tan tragado que creía en tu inocencia Pero cuando te vi con tu faldita negra Con otro de la mano de tus cachos me di cuenta Ingrata Ingrata Yo que juraba que mi novia era una dama Ingrata Te veo en Facebook y pareces una gata Yo que creía que conmigo eras muy santa Pero tenías esas garras bien guardadas Y vete con él A ver si ese te va a pagar las cuentas A ver si ese por fin te pone tentaciones Tenía yo Pero eres una ingrata Y vete con él Ya me cansé de tus enredaderas Me da igual que te largues con cualquiera Era claro, tengo yo Que tú eres una ingrata Sentimientos, llonales Y a beber Pipe bueno Ay, ay, ay Yo nunca imaginé Que fuera tan pendejo Que me vas a enredar Si yo soy es un perro viejo De sueldo te lo di Todita en la quincena Y yo como Mari pensando que tú eras muy buena Ingrata Yo que juraba que mi novia era una dama Ingrata Te veo en Facebook y pareces una gata Yo que creía que conmigo eras muy santa Pero tenías esas garras bien guardadas Y vete con él A ver si ese te va a pagar las cuentas A ver si ese por fin te pone tentaciones Tenía yo Pero eres una ingrata Y vete con él Ya me cansé de tus enredaderas Me da igual que te largues con cualquiera Claro, tengo yo Que tú eres una Ingrata Tú no me olvidas sin yo No te olvido ¿Y pa' qué jugamos al olvido? Si me has querido Si te he querido Repítela ¡Ah! Jess Uribe ¡Ay, ay, ay! ¡Pipe Bueno! Dígale, dígale Se te nota Que no puedes olvidarme Ya vinieron a avisarme Que por mí Todavía lloras Y yo aquí Tratando de olvidarte Tratando de borrarte Se me pasan las horas Tú no me olvidas Y yo no te olvido ¿Y pa' qué jugamos al olvido? Si me has querido Si te he querido Y tú no me olvidas Y yo no te olvido ¿Y pa' qué? Cada quien con su vida Así soy tuyo Y así eres mía Rafa La Fer También dígale, dígale Amor mío No te vayas No te vayas A ir muy lejos Sabes que pasamos Bueno Siempre nos queda En la memoria Y vivimos Jugando con fuego Nos vemos Nos comemos En la mirada Se nos nota Y yo no te vayas Tú no me olvidas Y yo no te olvido ¿Y pa' qué jugamos al olvido? Si me has querido Si te he querido Y tú no me olvidas Y yo no te olvido ¿Y pa' qué? Cada quien con su vida Así soy tuyo Y yo si eres mía Se te nota Que no puedes olvidarme Él te da su amor Tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre No es lo que aparenta ser Y es tan sincero Contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo Que no dejas de querer Y tú serás la cinderela Él el tanto que da pena Y aunque yo no sea Un príncipe azul Soy tu amor Y tu dilema Y al igual que las novelas Soy el malo Como una virtud Él no entiende el procedimiento Cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil Que te eleva hasta el exceso Y ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoras de él Y no tienes la táctica adecuada Pa' arrancarme de tu pecho Y yo que te falle A ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte Cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los modales Ni seré fiel Si tú deliras Fue el malo que te eriza la piel ¡Ay, amor! ¡Adi! ¡Wa! Tú serás la ciendera Y la helen Tonto que da pena Y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que las novelas Soy el malo con una virtud Él no entiende el procedimiento Cuando y cómo darte un beso Y yo en cambio Encuentro el punto débil Que te eleva hasta el exceso Y ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoraste Y no tiene la táctica adecuada Pa' arrancarme de tu pecho Tío, que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte Cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los modales Ni ser infiel Si tú deliras por el mal Lo que te eriza la piel